A ver, ¿y por qué no puedo ir ahí? O sea, me parece, me parece excesivo esto, ¿eh? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Es que es imposible, porque hay un momento en el que... No sé si a dónde estoy yendo, bueno. ¡Noooo! A mi hija de puta, parte de ahí. No, no vale, no vale. Es que no vale, tío. ¡No vale! ¡No es justo! ¡No es justo!